¡Alberto! ¡Alberto! Las cuatro se comen en la última línea. ¡Alberto! Ya está, haces el código que no empezamos a ir solo, ¿vale? Esta pasión es el saber, la verdad es coger el código de YouTube, es cuando coges el código, se le compra aquí y pones en beberes y coges el código, ¿vale, tío? Muchas gracias. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Gracias. 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 Ladies and Gentlemen, please welcome to the awarding ceremony of the World University of the World University Guiding and Champions League. The team event, please welcome our athletes, our buddies, and volunteers. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y ahora, la palabra por Mr. Lomitri, Silver Millis por Malaysia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.